Llego allá en Miami, me encuentro con un blanquito, voy con mis 5 pesos de inglés, ensayado, me dice el tipo de inglés, le digo more or less. Hey, hey, por algo está ahí, me dice, me dice, ¿cuántos días va a durar? Digo, me dejan donde no era. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, pero este tipo es cubano, ¿cómo? ¿Y no es lo gringo que? ¿Qué comió por allá allí, en los Miami? Pollo tropical. Pollo tropical. Eso es lo mismo que te da tu mamá aquí, pero a 6 dólares. Háblenme de Miami, nada cuesta menos de 6 dólares. Un mango me costó 7 dólares. Sí. Llego a la Airbnb y al lado hay una que se llama Little Haiti. Digo, y Haití está al lado, aquí también. Sí, Little Haiti. Ponga, voy para mi casa. Digo, aquí también Haití está al lado. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta, del universo, de la galaxia, de todos los tiempos. Hoy, luego de un mes de su ausencia, señores, estando por diferentes partes del planeta, impartiendo su sabiduría, en exclusivas reuniones con diplomáticos, gobernadores y empresarios de diferentes ciudades, aconsejándolos cómo deben de dirigir los diferentes destinos de los diferentes países, los cuales estuvo visitando. Jesús, está nuevamente con nosotros aquí hoy, en picante, pero edificante, Jesús, el consejero de todos. Un aplauso fuerte para Jesús, Dios mío. Hasta yo mismo me aplaudo. Aquí hay un asunto que da aplauso de mentira, pero... Jesús, ¿cómo se siente? ¿Cómo está después de todo este tiempo? Oye, me feliz. Fui, llegué a Miami. Ajá. Llego allá a Miami. Me encuentro con un blanquito. Ajá. Voy con mis cinco pesos de inglés, ensayado. Ok, ok. Me dice el tipo English, le digo more or less. Ey, ey, por algo está ahí bien. Me dice, ¿cuántos días va a durar? Digo, me dejan donde no era. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro. Y este tipo es cubano, ¿cómo? Y no es lo gringo que... Señores, Miami es una sucursal de Latinoamérica y de Cuba. Yo llegué allí y veo que el tipo me está preguntando muchas cosas. Y le digo, ¿pero tú no miras de volver? ¿Ves? Porque tú y yo venimos en el mismo sitio. Yo no puedo creer que tú me vas a devolver. Usted sabe, Jesus, que uno de los aeropuertos más incómodos, con más seguridad, uno de los aeropuertos donde a más personas le han quitado su visa, es el aeropuerto de Miami. Es un aeropuerto... Te ponen unos perros. Que te están atrás. Sí. Sí. Sí, sí. Si uno perro, dije, uh, dije, que si el perro se sienta, la mordí, tía. ¿Qué? Me dijeron así. Así que si usted ve un perro sentándose cerca de usted en Miami, no importa el sitio, si el aeropuerto, donde sea, enválese. Sí. Llego al Airbnb y al lado hay una vaina que se llama Little IT. Digo, y IT está al lado, aquí también. Sí, Little IT. Ponme hoy para mi casa. Digo, aquí también, IT está al lado. En toda la parte del mundo. No puedo comprender eso. Entonces, no. Así no se puede. No vuelvo por ahí. Míreme, hábleme de qué comió por allá allí, en los Miami. Pollo tropical. Pollo tropical. Eso es lo mismo que te da tu mamá aquí, pero a seis dólares. Hábleme de Miami. Nada cuesta menos de seis dólares. Un mango me costó siete dólares. Pero un mango como lo de aquí, como lo de aquí. Un mango. Pero un mango bueno. Me le echan limón. Ajá. Digo, bueno, porque quiero comerme algo como de mi casa. Siete dólares, me dice el tipo. Me brillan los ojos. Digo, ¿qué? Y a mí agarran una gente, muchachos. Me engavetan, me dicen, no, tienes que llévate este recuerdo en Miami, qué sé yo, qué. Me tiran una foto. Ajá. Yo quiero que tú veas eso. Digo, no. No, diez dólares por un llavero. Con una foto. Con una foto mía. Digo, ¿cómo diez dólares? Con una foto, Jesus. Me dice la tipa. No, que tiene que llevar. Te lo digo, esto es un atraco, una venta. Lo que tú estás haciendo. No, y además, eso le digo, no, yo no te voy a pagar diez dólares. Cinco, digo, te lo voy a dar porque di siete por un mango. Por lo que usted vino, usted vino desbaratado y allá fue. Yo no tengo ni un ché. Ahora, pero usted tenía, usted fue para allá con un cuarto. ¿Qué? Un tegato. Un tegato. Un tegato. Y yo, llorando así, Dios mío, que me inviten a predicar, lo que sea, algo, desbaratado. Y no aparece una puertica, un asunto. ¿Una qué? Una puertica, una puerta. No, no. No. Nadie, venga. Ni una ventana apareció para yo tirarme. ¿Qué? Pero nada, gloria a Dios. Mire, Jesús. Bueno, antes de ya, vamos a terminar con lo de Miami. Lo vimos en un video icónico. Usted en un vehículo exótico allá manejando las calles de Miami. O sea, no fue que usted tampoco estaba tan en batalla. Usted andaba en un camaro rojo. Háblanos de esa experiencia. Cuando tú eres el hijo del dueño. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Aunque tú te en olla, tú te puedes dar ciertos lujos. Ok, ok. Entonces, la historia corta fue que fuimos alquilar otro carro. ¿Cómo así? Y el de nosotros no apareció. Y el tipo nos dijo, ¿y si te damos un camaro por el mismo precio? ¿Qué? Y nosotros, ah, no, pero nosotros los que somos hijos de Dios, no caen bien los dominicanos. Digo, dale para allá entonces. Pero, 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 ¿cuál era el carro? No me digas si iban a montar un Sonata para allá. Hasta menos que un Sonata. No, Jesus, ¿cómo vas a hacer una cosa así? En un 70 no, hijo. O un chay. Y tú se ve en la olla. Míreme, lo vimos por allá con diferentes figuras también. Funky, Lizzy Parra. Wow, man. Diferentes figuras emblemáticas de la comunidad cristiana. Wow. Yo lo que, yo lo que ya, yo lo que me puedo morir. ¿Por qué, por qué, Jesus? Yo estaba, dije, en el estudio de Funky, así, loco sentado en el estudio. En un mueble ahí. No, y tú sabes, uno hablando así, normal, como que una gente, como que una gente, como que una persona, y yo dije, sí, que, uh, cuando yo salí de ahí, que me monté en mi Camaro, porque, oiga, salí del estudio de Funky. Funky, a montarme en mi Camaro. Sí, sí. Que me monté en mi Camaro, y yo le digo a, a mi hermana, y andaba con un pana mío, con Ángel. Digo, pero yo también en el estudio de Funky. Y ahora, y ahora estoy en un Camaro. Tú sabes, a ti nunca te ha pasado como que te pasa una vaina, y después del tiempo, que tú te das cuenta, que fue lo que te pasó. Así mismo, un poco, ópero. Pero yo estaba en el estudio de Funky. Sí, sí. Y me dice Mr. Jason que no, y al lado, eh, tiene un estudio, el hijo de Ariyaki, y por allá, tiene un que si yo que yo, y yo le dije, yo estoy en mi Camaro. Pero yo soy millonario, creo que yo me estoy quejando. Señores, Jisoo, que vida te diste, Jisoo. Y, 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 ah, vimos que usted estaba también por Spolí, impartiendo su sabiduría, y una conferencia magistral, eh, sabemos que usted cobra 30 mil dólares por conferencia, y solamente eventos como Spolí. Pueden. Pueden costear eso. Háblenos de esa experiencia, ¿quién conoció ayer en Spolí? Bueno, en Spolí, yo me dirigí, verdad, a la audiencia. A mí, a mí nada más me cuentan que fueron, porque yo me levantaba como a las 12. Entonces, ya yo me había perdido mitad de Spolí. Sí. Y estaba fulano aquí, ¿no? Pero, ahí había gente famosa. Yo estaba así, oh, y me pararon, me dijeron, yo te vi, tengo un video de Feli aquí, ¿no? Digo, ¿a mí? Tú te decís, era yo, yo creo que sí. Uno que se parecía a mí, yo he ido, ¿sí? Sí. Digo, guau, mano. Yo intenté que me dieran ni un que sea, yo dije, no, pero yo hablo gratis. Claro, claro, claro. Me dijeron que no, que tenemos a Lenín Salcedo, que aquí va a estar hablando Juan de Montreal, que, oh. Entonces, yo vi eso y dije, bueno, déjame coger mi sitio. Mi esquina, yo me siento ahí y escucho. Sí, sí. Porque, ¿verdad? Sí. No pudo, entonces, pero bueno, gloria. La gloria del Señor. La gloria de Dios. Jesus, también vimos que usted se dio un pequeño golpe. No gustaría saber qué fue lo que pasó, porque lo vemos en Miami, pero dije, con unos golpes, como si te atracaron en San Carlos, allí. Mira, yo he hecho de todo. Yo me la he tirado a ti hasta de Alaska. Ajá. Y nunca me había dado un estrellón. Nunca te he guayado así. Yo nunca me había guayado así. Tú sabes que el campesino es un lío. Porque el campesino anda, tú ves, en cabaño, en su motor. Entonces, cuando ve un carro se quiere volver loco. Sí. Entonces, yo siempre he andado en bicicletica, en patinetica. Sí. En patines, uno patines que tú te tiras a la calle y el patín es como un zapato, porque no rebala. Sí. Más rebalan estos zapatos que se patinen. Y me dan, dique, una patineta eléctrica. Usted estaba patinando en una patineta eléctrica. Eléctrica. Wow. Oye, como eso. Tú le haces así, y eso acelera. Digo, ¿cómo? La primera vuelta yo estaba asustado, después yo cogí confianza. Ajá. Muchacho, así mismo cogí con una esquina. Y dije, bueno, yo no tengo cuarto para pagar esta patineta, pero yo no me voy a morir tampoco. Solté la patineta, la patineta cogió por un lado, yo salí volando y caí así en el suelo. Y yo dije, pero yo no me voy a parar después de este trallón. La gracia sea a Dios que fue al suelo que le di que es lo más barato. Yo caí, bueno, tú has visto los carros. ¿Tú has visto los carros en Miami? ¿Cuál es el carro bien por ahí? Los Mercedes parecen sonata. Sí, un Mercedes, un Mercedes. Yo me daba asco. Oye, lo que hay en Rolls Roy. Ay, porche, que si yo qué, que yo ni me sé la marca. ¿Qué es esto? Aquí, menos mal que yo caí en el suelo. Porque yo caigo en un vidrio de eso y hay que dejarme en Miami. Porque yo en mi vida voy a hacer cuarto para pagar. Pero usted andaba en un camaro en Miami. Dicen que Miami es la ciudad del pecado. Muchas tentaciones. Gloria a Dios. Sea sincero, Chizos. No hubo batalla allá. ¿En dónde? Algunas cubanas que se acercan y dicen, wow, eres dominicano. He escuchado mucho de los dominicanos. Son muy energéticos. No, no hubo tentaciones. No hubo batalla, Chizos. Mira, cuando ya tú estás agolpeado, ni el diablo te quiere. ¿Qué? Chacho, cuando tú llegas a un nivel de abatimiento que ni el diablo te anda buscando. Así andaba yo en Miami. Wow. Tan dao que nadie estaba en mí. No, no hubo batalla. Estoy chillin'. Ok, Chizos. Vamos a entrar en... Gracias por compartir con nosotros su maravillosa experiencia. Un placer siempre. En la ciudad de Miami. Queremos saber, Chizos. Han estado pasando muchas cosas. Obviamente tenemos un montón de consejos aquí que la gente quiere saber. Pero como están pasando tantas cosas y usted es una persona que Dios ha puesto para aconsejar y traer paz en medio de estos tiempos tan difíciles, tan oscuros para todos nosotros. Tranquilo, es que el abanico de allí, pero... No, es que tengo un catarro. Ando disimulando. Tranquilo, que ya no vamos a un lado con aire. ¿Cómo? Sí, vamos por un lugar más bacano. Entonces, Chizos, me gustaría saber, usted estaba en Miami, ¿hay toque de qué de Miami? No. No, no. El toque de qué de cuando tú te quieres ir para tu casa. Ok. Cuando tú te quieres ir para tu casa. Sí, yo te opino de nuevo, del nuevo. Yo lo que no entiendo es, si nos respetaban el que era más tarde, ¿qué mágica solución es esta que ahora el que es más temprano lo van a respetar? ¿Por qué razón? Ok. No hay motivo, como que ellos salían después de las 12. Hasta yo salí después de las 12. Ajá, ajá. Me comí mi chimio. Nos agarraban unos policías. Yo estaba con dos gente más que no puedo decir aquí. No, no, tiene que decir no. Yo andaba aquí. No, tiene que decir, tiene que decir los nombres, tiene que decir los nombres, Gizos. Yo no, Jota. Ajá. Andaba con Albert Miliano. Ajá, y ese día. Y Rykel, un día, un día. Ellos estaban aquí ese día. Sí, pues sí. El día de los premios. Ajá. Pues ese día salimos, nos comimos unos chimios y cuando volvimos. Muchachos, ojalá no nos agarre la policía y un reten ahí mismo. Y nosotros de una vez tiramos la Biblia pa'lante. Tú nunca habías visto, tú nunca habías visto el tipo tan cristiano como nosotros. Y puse, puse una adoración de bendito. Muchachos, ya andábamos encamizado. El comando, lo que pasa es que estábamos, ya usted sabe, comando, el comando. No, no se preocupe, vayan con Dios. Yo digo la que nos salvamos, porque a mí no me importa que cae preso. Pero yo le dije a mi mamá que yo andaba asegurado. Yo prefiero amanecer preso y irme por ahí mismo. Que llegue a mi casa y dije que yo caí preso y llame a mi casa. Entonces lo que te digo es, esto no es una solución mágica. Por ponerlo más temprano, la gente no va a dejar de incumplirlo. Lo que hay que cambiar es el método. Verdad, hay que cambiar algo. Entonces, una pregunta. Porque el tema es que ya hay muchas personas que se han puesto la puya. El asunto. Yo no entiendo qué puya es. Te puya la primera vez, que todavía no estás a salvo. La segunda todavía tienes que cuidarte porque te puede matar. ¿Cuál vacuna? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre...? No, pero vacúnate, RD. Porque no quiero caer preso. Uno lo entiende, pero... No, porque también hay que acatarse a las reglas y normas de nuestros líderes. Yo me voy a poner mi puya de una vez. No, hay que ponerse... Pero yo no lo entiendo mucho. Como que la efectividad está rara. No, es que han vacunado muchísima gente y seguimos en situación. No, es que se mueren y de todo y que le dan la misma vaina. Sí, sí. Pero, 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 pero... Creemos que nuestras autoridades están haciendo el mejor trabajo posible. No, y hay que creerle a los médicos porque yo de eso sí no sé. Exacto. Y uno no es especialista de eso. Uno no es médico. Uno no es infectólogo. El momento es ahora. Lo que usted quiere hacer ahora es que te diga... Limpia ahora. Si nadie te está viendo, házlo ahora porque sabemos que está en batalla. Ahí. Gloria a Dios. Excelente, excelente. Ah, ya, ya, ya. Ya está bien. Lo logramos, lo logramos. Ok. Jesus. ¿Qué usted opina, entonces, más o menos, que usted les recomendaría, principalmente a los jóvenes dominicanos, que nuevamente van a estar, se van a estar trancando temprano. Usted sabe que eso dio mucha ansiedad, mucha cuestión. Pero, ¿qué recomendación usted le daría a esos jóvenes? Bueno, para toda la juventud dominicana. Pero lo primero, pónganse a escuchar predica y cosas. Verdad, verdad. ¿Qué se ponen a vainas raras? Y a ver picante prodificante también. Yo voy a ver películas de terror la noche entera. Hijo del diablo, pero que Dios te quiere cuidar. Pero te va a volver loco. ¿Cómo que tú vas a ver películas de terror la noche entera? Una vaina, una chamaquita que aparece con la vaina. Cuídate tú mismo también. ¿Verdad? Tú ves predica, ves la Biblia. Ve una película. Si tú quieres de terror, que yo nunca he entendido esa loquera. Yo nunca he entendido. ¿Para qué tú quieres asustarte? ¿Para qué yo nunca he entendido? Yo sé que... Si tú quieres asustarte, sal a la calle. Después que esto oscuro. En la República Dominicana. Dale para la 42. A la de la mañana. Una vez yo fui para la 42. Y yo veo todo este movimiento. Cuando llego a la casa, pregunto. ¿Por qué estás tan tranquilo? Por aquí vivo. Está tranquilo. Dice una chamaquita. Yo quiero que tú la veas. Una chamaquita blanquita, limpia. Bonita. Bonita, bonita. No, lo que pasa es que se tiran los monos. Y le di en 16 tiros a uno. Y todo el mundo está tranquilo. Así es que son. Y cuando esa niña dijo así. Yo dije, esa niña dijo así. Tan tranquila. No, que en el desayuno ellos están hablando. Dice, no, miren. Entonces anoche, fulanito, le di una puñada a Mengano. ¿Verdad? Pero después, muchachos. Mengano vino normal y le dio un tiro en la nuca. Vino el hermano de fulano. Y le rompió una pierna. Entonces, así como que. Entonces, y esa lo que. Película de terror es esto en la calle. ¿Para qué tú quieres una película de terror? Ponte a ver Disney. ¿Qué sé yo? Una vaina feliz. Exactamente. Es así. Para que cuide tu mente. Es así. Es así. No, y sobre todo. Si de verdad tienen un problema psicológico. Por más cristiano que usted sea. Así mismo como cuando usted está enfermo o va al médico. Usted debe acercarse a un profesional de la salud mental. Sí. Eso, usted recomienda que los cristianos vayan a psicólogos también. Sí. Cien por ciento. Hay muchos cristianos que necesitan un psicólogo urgentemente. A veces todos necesitamos un psicólogo. Todo, verdad, todo. Claro. Usted tiene su psicólogo. Usted da su consultica, Jesus. A ver. Este es el momento. Este es el momento. Eso. No, pero yo tengo un problema. Es como hasta aquí que llegue ese catálogo. Porque lo vengo sacando. Lo vengo sacando. Así que yo no voy a coger más lucha con él. Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay cristianos que dicen, por ejemplo, si se le muere un hijo a alguien. Recomienden a un psicólogo. Sí. Ahí sí, ellos lo aceptan. Si tienen cualquier otro tipo de problema, no. Eso es del diablo. Ah, de verdad. Entonces, como que Dios te puede ayudar en cualquier momento, pero cuida tu salud. Claro. Y hay gente que han estudiado eso. Claro. Y hay problemas que son de salud mental. Exacto. Entonces, cuídate. Es cierto. Jesus, para terminar este maravilloso video, ¿sabes que se dio recientemente una situación que era de esperarse? Ustedes no sé si saben quién, una persona llamada Alex Rodríguez, un tipo que era pelotero. Con los yanquis, daba jonrones, jugaba tercero. No, que decía que era gringo él. Él decía que era gringo. Nunca me cayó bien por eso, no jugó con nosotros en el Clásico Mundial. Una guerra. Pues tenía el ojo verde. Exacto. Pero moreno igual. Él se casó con una mujer llamada Jennifer López. Ah, esa sí yo la conozco. Esa sí es famosa. Esa sí es famosa. Él se casó con ella y recientemente se están divorciando, Jesus. Este es como el cuarto divorcio de Jennifer López. Pero no fue eso. El tema fue que a los dos días de ellos, como de que no dejamos, ella andaba con Ben Affleck, el que hizo Batman en la Liga de la Justicia. Yo tenía una amiga así. Eso me quería preguntar. Con Jennifer López. Está bien que hayan mujeres y hombres cristianos que no guarden luto. No es que no guarden luto, es que si usted vuelve con el ex, usted nunca superó a ese pana. Es verdad. Además, Ale Rodríguez, si ella ya se había divorciado 25 años, ¿cuál es tu fe? Tú ni eres cristiano. ¿Cuál es que es fe tan grande esa, muchacho? Ayuda a este que yo te ayudaré, no dice la Biblia así. ¿Cuál es que es fe tan grande que tú tienes? Pero míreme, hay muchos hombres así como Ale Rodríguez que... Hay muchos hombres como Ale Rodríguez que aún viendo que la mujer tiene un récord ya de vida, fluyen ahí y que usted le aconseja. Usted entiende que eso es sabio, eso está bien. Bueno, usted puede hacerlo, yo voy a lo seguro. Ella ya, no es que se convirtió, porque es que si ella es nueva criatura... Acuérdese que se la subió. Si ella es nueva criatura, ya son otros 500, ¿verdad? Pero es que ella es la misma criatura que se divorció cuatro veces. Exacto. Entonces, ¿quién es que tú eres que lo va a lograr? ¿Me explico? Pero además que no fue, era con Ben Affle que ella estaba. Sí. ¿Me explico? Si no lo logró Ben Affle, ¿cuál es el hombre que lo va a lograr? Exacto. Entonces, otra pregunta ya, ya sí, ya. Es que esto es muy importante, estos consejos. ¿Sabe que tengo un amigo que siempre le aconsejamos no involucrarse en una relación amorosa con su ex, con la persona que él terminó? Ah, gloria a Dios. Es su ex hace una semana. Es su ex hace una semana. Ajá. Es su novio todavía. Es su novio todavía. ¿De qué tiempo que uno es? Como al mes. ¿Cómo al mes? Como al mes, al mes sin tiras. No, no, no. Como a los dos meses. O sea. Sí. Sí. ¿Qué tal lo bloqueaba ya? Tú lo dices por experiencia, vale. No, porque sabemos la vida. El asunto de Jesus que él a la semana publica un estado que me dejó reflexionando. Yo no pude llegar a la conclusión de que él quiso dejar dicho. Y me gustaría que usted me ayudara a interpretarlo. Él le escribió y puso, yo era Jomel el meloso y no lo sabía. Ando. Qué triste caso. Guau. Sí. Todo hemos sido tú. Primero. Guau. Ay, ay. Todo hemos sido tú en algún momento de la vida. Ahora no me vengas con que tú no lo sabías. Muchísimas veces tú eres un cuerno consciente. Lo que pasa es que no querías aceptar tu realidad. Porque lo que pasa a veces. Feli, claro. Porque esta tipa se le desaparece dos días. No le responde los mensajes. ¿Dónde ella estaba? Tú no sabes. Ella no te quiere responder. Sequilla porque tú le preguntas. Y entonces, bendito loco, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es tu sorpresa? Después dices, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que cómo va a ser? Eso estaba claro ahí. Tú lo que no querías verlo. Entonces, la semana después que él se dio cuenta. Eso es para, tú sabes, para guardar la apariencia delante de los amigos. Él estaba claro de todo. Y ahorita fue ella que lo votó. Porque eso es lo más grande. ¿Cuándo? ¿Viste? Claro. Es el colmo de los colmos. Claro, es que es lo más grande de los casos. Que ahorita fue ella que lo votó. Sí. Pero nada. ¿Usted? Confía en Dios. ¿Usted perdonaría una infidelidad? ¿Usted recomienda perdonar una infidelidad en el noviazgo, hechizos? Yo no estoy recomendando nada en ese momento. Porque como está la gente, ahorita van a tu casa y te hacen un lío. Yo no estoy recomendando nada. Si usted quiere perdonarlo, usted que sabe cómo quiere, usted va a hacer lo que usted quiere. Porque eso es lo que me gusta de los consejos. Ajá. Ellos me preguntan para hacer lo que se le baja su gana. Ya, sí. Pero después yo puedo decir, te lo dije. Exacto. Yo personalmente, yo creo que depende mucho de cómo yo me entere. Ah, yo también pienso eso. Eso es algo personal. Sí, yo no pienso eso. Pero hay para gente que restablecer la confianza es más difícil. Guay. Tranquilo. Este coronavirus está dando fuerte. Hay que, por eso es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Señores, o sea, hay gente que para restablecer su confianza le es más difícil. Y si verdaderamente usted entiende que no va a poder confiar en esa persona como antes, mejor que no tenga una relación. Es así, es así. Señores, esto es picante, prolificante del show. El show más picante, prolificante del planeta. Él está con nosotros. Jesus nos ha ilustrado de su historia, cómo estuvo por allá, por Miami. Y nos ha aconsejado siempre con mucha sabiduría. Gracias a las personas que están activos. Gracias a las personas que nos apoyan por Super Chat, por PayPal. Le tenemos un regalo a las personas que nos están soportando por PayPal. Le vamos a mandar un asuntico misterioso. ¿Cómo? Sí, le vamos a mandar una bendición. Así que muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Suscríbase a este canal, manténgase activo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.